Antes, antes, antes levantamos con los cerreños, ahora el proyecto Meros Meros Se la vamos a complacer con todo gusto Se llama mi ranchito triste, así es que recordando, recordando Dice, más o menos así pariente ¡Esta! Así es mi compa, tinta ¡Uuuh! Allá atrás de la montaña, donde temprano, se oculta el sol ¡Espanto! Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y a mil amores Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los diez enganos, los que mataron a mi ilusión ¡Ese compa, mela! ¡Ahhh! ¡Ay no me! ¡Brazón que te amas para nunca volver! ¡Ey mi compa, esto lo juro, mi viejo! ¡No me digas adiós! ¡No te despidas casi! Si no quieres saber ¡De la ausencia el dono! ¡Ay, ay, loco! ¡Ay, más abajo hay nudo, pariente! ¡Brazón que te amas para nunca volver! Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ah 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 Abrazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Árale pues ahí quedamos con esa bonita rancherita Se llamó mi ranchito petición de los veros veros de la sierra Complaciendo después a las personas que la solicitaron por ahí Hay muchas canciones también pendientes así como la Feria de las Flores